Bueno chicos, soy SuperEdwin 2.0 que también estoy aquí En... En Mundo 2.0 Y bueno chicos, como están viendo Estoy aquí en mi casa Efectivamente Y como chicos están viendo He por fin, bueno, más o menos Terminó la esta Yo la quiero de 5, ¿sabes? Pero así como mire que estaba avanzando mucho y muy rápido Entonces pues decidí hacer un video de una vez ¿Sabes? ¿Para qué? Pues simplemente para terminar esto de una Bendita vez Entonces chicos, también voy a empezar A recolectar la sangre ¿Sabes? Es que ahorita en mi cabeza están pensando muchas cosas Hoy voy a subir a nivel 2 y hoy voy a terminar mi muralla Entonces ¿Cómo lo voy a hacer? Pues muy fácil Simplemente voy a irme aquí No, aquí no Antes de nada voy a meter estos de ámbar ¿Ya metí todos los biofósiles? ¿En serio? Pues sí Metí todos los biofósiles Entonces Este ámbar Eso era conocimiento ¿Lol? No sé Yo aquí sí no sé para qué era Pero bueno Entonces chicos Vamos a agarrar unos frasquitos La sangre vampira A ver si me la puedo tomar No Tengo dos corazones humanos nomás Pensaba que tenía más Esos son sueños extraños Que esto no sé literalmente lo que es Pero bueno Un corazón de dragón Ah mira, aquí tengo otros 5 corazones más Bueno mira, me voy a tomar nada más 2 Porque de todas maneras son fáciles Ah bueno Con uno ya va Entonces voy a agarrar Estos 3 frasquitos Y vamos a ir por otro lado No sé más o menos Esto ya está tomando forma Ah claro También me tengo que llevar A los guardias Me tengo que llevar a unos guardias Voy a dejar algunos también Pero me voy a llevar a algunos Uno sí me voy a llevar ¿Sabes? La cosa es que va a ser de noche Me da cosa No, voy a ir de día mejor Voy a ir de día Aunque no se vea nada Prefiero ir de día Porque es que de noche No se va a ver nada ¿Sabes? Mejor voy de día Y ya está Porque es que si voy de noche Por cierto Le quité toda la tierra Que tenía ahí ¿Sabes? No me la dejé la piedra Para que se viera un poco mejor Y espérate tú Porque me gusta Ya esto es por ser un poco ¿Sabes? Pero es que no me gusta Tener así un hueco En frente de mi casa ¿Sabes? Imagínate que me torce un tobillo Yo que sé Prefiero mejor Hacer todo esto A mi manera Perfecto Y bueno Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser traernos A los guardias Que van a estar aquí En mi casa A ver Perfecto Es que no se ve casi nada Necesito estar cubierto Algo ¿Sabes? ¡Ostras! ¡Hasta luego! ¿Qué feo se ve? Es que encima Como que la cámara Se va estorcinando ¿Sabes? Poquito a poquito Hasta que me pongo acá Aquí ya todo se va Se va Y se fue Y vuelve Bueno Lo único que me importa Es traer a A los guardias ¿Sabes? A ver Voy a ver Un poco Del cerdo También Perfecto Ok Aquí descanso Un segundo ¡Hostia! Me pega Me está matando Perdóname Pero Tú empezaste Ojo Es que claro Los que me salgan En verde Oh Usted es verdad Los frascos Los que me salgan En verde No me los tengo que tomar Porque esos me envenenan ¿Ves? Este es un experto En cazador A ver Tú sígueme Sígueme Aquí no es Es acá Sígueme 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 Y sígueme Ok ¡Hostia! ¿Y este tipo ¿Qué hace aquí? ¿Me anduvo esperando El desgraciado? Ok Me llevo Todos estos También me llevo Otros Porque así Para que tengan hijos ¿Sabes? Ojo Es una tumba Que tenía yo Muy bien Ok Continuamos Que nadie se quite vida Por favor Y que nadie se mate Bueno Que se quiten vida Me da igual Que se quiten vida Que no se maten A ver Son cuatro chicas Y dos chicos Ok Ok Perfecto Ahora Tú Estás de aquí Localizaciones Establecer hogar A ver Todos vénganse Los quiero separados A ver Tú Estás de aquí Localizaciones Establecer hogar A ver Espérate Tú Estate aquí Localizaciones Establecer hogar Y acá vamos a dejar A las chicas Amigos Son cinco A ver Tú Estate aquí Localizaciones Establecer hogar A ver Tú Estate aquí Localizaciones Establecer hogar De momento Los tengo Separados Estate aquí Establecer hogar Y tú Estate aquí Localizaciones Establecer hogar Perfecto Entonces aquí Están todos ¿Qué pasa Que no tengo puerta Y es algo malo Entonces lo que voy a hacer Va a ser Componer Una puerta De estas ¿Dónde está? No Estas Estas son No Era esta Dos de oro Ok Dos de oro Dos de hierro Y creo que eran Cuatro de oro ¿No? A ver Era así El crafteo Sí Ok Sí Eran Estas Perfecto Perfecto Ahora voy a dormir Perfecto Y ahora voy a guardar Ese tanto de sangre Ok Ok Ahora No 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 En serio No les puedo chupar La sangre a ninguno ¿No? Qué asco Es que a lo mejor El tipo este El maestro este El maestro en vampiro ¿Sabes? A lo mejor les Habrá puesto esto Les habrá puesto Ajo Agua bendita Yo que sé Para que no nos pudiera comer O sea O sea No No tengo Prendido Comerles Sino que Tenía Prendido Sacarles La sangre Salvo una gotita Pero no iban a morir Que lo sepan A ver Necesito más piedra Voy por más piedra Que no spawnen nada Por favor Bueno De todas maneras Están ahí los chicos ¿Sabes? A ver De momento Aquí O sea O sea Literalmente Yo De aquí es donde se acaba La tierra Y todo Que lo sepan Nada de creativo Aquí no usamos creativo De momento Nada Que no se usa creativo Ok Entonces Lo que quiero hacer Es llegar a nivel 2 Y tener la murella Lista Y eso es lo que voy a intentar hacer Y si no lo consigo hoy Lo guardaré en directo En uno de estos días Y bueno No solo de aquí se acaba Piedra Sino que también la sacaba De la montaña Aunque lo malo es que Hay como un portal ahí Donde sacan Unos bichos raros Hay una cosa Voy sin armadura Corre A ver Voy sin armadura ¿Sabes? Por aquí en la vida Ok Yo quiero Una Una murella De 5 bloques De altura ¿Sabes? Eso es lo que me gustaría Así para que No me invadan Los dragones Y que no me ataquen Tampoco ¿Sabes? O sea Quiero hacer Como una casa De Gamerland Pero también quiero Tener una murallita Porque es que Si no Me van a venir Dragones Y varios bichos Si no No, 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 no O sea Yo no Lo siento mucho Pero no De hecho Ya no me han atacado Los zombies Ahora que me doy cuenta Ya casi no me han atacado Los zombies No, pero Ahorita mismo Podría cortar esto ¿Sabes? Y hacerlo esto Fuera de cámaras Pero no O sea Quiero que miren ¿Sabes? Que vean Como hago esto ¿Sabes? Y todo el tiempo Que me lleva O más bien Todo el tiempo Que me llevo Porque es que Fue exageradísimo Ok La cosa es que No puedo morder A nadie de la aldea ¿Sabes? Porque Como están los tipos estos Solamente tengo una opción Voy a hacer una granja ¿Eh? Entonces Si mal no recuerdo Voy a ir a casa Y voy a craftearme Un golden lazo No, primero quiero ver Cómo se hace Porque hace No me acuerdo Cómo se hacía El crafteo ¿Sabes? ¿Están todos bien? Ok, entonces El golden lazo A ver Golden lazo Aquí está Con pepitas Y cuerda Vean que hay pepitas Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Voy a intentar hacer Tres por lo menos Tres, no, cuatro Entonces voy a dejar aquí Uno, dos, tres Cuatro No Uno aquí Y dejo esto acá Y necesito cuerda Tengo mucha cuerda Entonces ¿Cómo se hace? Ok Sería entonces Pam, pam, pam Mira, me da para hacer cinco Uno, dos, tres Cuatro Voy a hacerme cinco A ver No era así ¿Cómo es? Ah, sí ¿Qué pasa? No, me voy a hacer más golden lazo ¿O qué? Ah, que requiere experiencia Ostras Por eso yo no lo sabía A ver Entonces Voy a agarrarme unos Cerditos Así ya por lo menos ¿Sabes? Para hacer mi trabajo De vampiro A ver Aquí había unos tres cerdos Que les había chupado sangre Pero los dejé vivos Porque sabía que los iban a editar Pero es que ¡Ojo! ¡Hombre! Me voy a encontrar Que un vampiro es líder Bueno Bueno, bueno ¿Muerto? ¿Qué me dejó? Dime que me dejó el libro Vaya Y me mata un esqueleto ¡Qué asco! A ver Por el esqueleto Mira, también voy a hacer Granja de pollos A ver Timo que los tengo aquí Voy a hacer también Una granja de pollos Espero tener mucha madera No, no creo que tenga madera Es que me estoy acordando De toda la madera Que gasté Sabes, en hacer palos Y todas esas cosas No me la creo No me disparen Soy un zombie Soy un vampiro bueno A ver Au 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 Jope No le doy ni una Me va a matar Ahí viene otro ¡Ah, qué asco! Me voy a hacer armadura De una vez A ver Tengo un casco aquí Listo A ver Pecherita Y botella Y boticas Y luego un pantaloncito Y ya estaría Y ya estaría Dejo esto acá A ver si A ver si ya tengo De madera Espero Cuidado Fuera Cuidado 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 Cierra, cierra, cierra Ahí estamos Ahí estamos A ver Agarramos toda esta madera 27 nomás Espate A ver si me quedó madera de sobra Esto es lo único que tengo A ver Vallas Vallas de roble De roble Aquí está Son dos Ok Necesito hacerme palos A ver Y dejo aquí Los palos Me falta madera Ya me faltan palos Me hago unos 8 Perfecto Tengo 15 Yo creo que con esto ya me da A ver No se va a hacer de día ya Ok a ver La granja Los voy a tener aquí ¿Sabes? A ver ¿De cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok de 6 Sí Perfecto Pero no se me Bueno Espérate Voy a hacer las puertas De esta manera ¿Sabes? Abro aquí Abro aquí ¿Cómo se hacen las puertas De vallas? A ver De roble Ah ok Se hace el mismo proceso Pero al revés ¿No? Voy por más madera Voy por más madera Antes de que se haga de día Bueno más bien Ya se está haciendo de día Sí Ya me está dando el efecto Ok Perfecto Ok Vamos a casa Y vamos a dormir Dormimos Perfecto Y ahora Lo único que vamos a hacer Va a ser Hacer las vallas O las puertas de vallas Vaya Vaya hombre Vaya Entonces son así Y esto acá Mira a ver Viendo el lado positivo Tengo Más vallas Sí Fue muy bien Es que odio Odio mi vida Dos 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 Y una Ok Y bueno Esto lo junto Para que A ver La madera Y voy a poner Las dos puertitas A ver Pongo aquí Una Y dos Lul Pongo un pollo Y pongo otro pollo Ahora Voy a fusionar Voy a fusionar Estos arcos Estos arcos Me los dieron Esqueletos Ya A saber Cuando me los dieron Pero me los dieron No se Voy a guardar Aquí la porquería Y media Me llevo flechas Por si al caso Ok Y tengo semillas O sea Tengo muchas semillas Porque literalmente Todo lo que estoy Espaciando ¿Sabes? Vamos a hacer Que surja El amor Y es que encima Necesito Tortolitos Es que encima Necesito Tanto sangre Como Los huevos ¿Sabes? Así que Esta vez Iré en busca De Ya sea De vacas O de Cerdos O de ovejas Pues mira También si veo Otro pollo En mi camino ¿Sabes? Me lo llevo A ver Vaquitas Cerdos O Bueno Me llevo Estas tres gallinas Pero claro O sea Yo ocupo Las gallinas Pero es que También Ocupo Los cerdos ¿Sabes? O sea Las gallinas Las ocupo Para hacer El bioju Y con esta Y con esta cosa Hacer Los dinosaurios Pero claro También ocupo Hacer También necesito Sobrevivir ¿Sabes? Para sobrevivir Necesito cerdos Entonces Pues Por eso Voy a tener Que buscar Cerdos Ostras Voy a ver Si cerca De la aldea Hay cerdos Deberían De haber Por aquí Porque yo dejé Vivos Cerdos Por esta zona Para saber Bueno También chocobos Cuidado Que los chocobos También se pueden comer Nada más Le voy a dejar Un toque Ahí está Que eso No le afecta A vida Solamente Como que Les chupo Sangria Pero no No le bajo Vida Ni nada Eso que Lo sepan No le bajo Vida Ni nada Tan solo Un poco De sangre Si Si Pero Para sobrevivir A ver Voy a ponerme Esto acá Y veo Otro Chocobo Acá arriba Yo creo O sea De momento No quiero Chocobos Pero en un futuro A lo mejor Si En un futuro No tan lejano A lo mejor Si Si agarro Chocobos Digo No tan lejano Porque es posible Que incluso En el siguiente capítulo Empiece con los chocobos Bueno También lo dudo Un poco Pero Es posible A ver Mira Esto no los he chupado Ni siquiera Perfecto Perfecto Por esta zona Hay cerdos Me gusta Me gusta Bueno Espérate Espérate Ahí hay un cerdo Entonces Aquí A estos cerdos Como no los voy a poder llevar Voy a chuparles Creo que les queda una más Efectivamente Y a ti también Ok Se están yendo Las demás botellas Perfecto Sip Sip Entonces Estos cerdos Ya no los necesito Pero aquí tengo Otros tres Sabes que sí O sea Estos tres cerdos De estos tres cerdos Van a salir Cuarenta mil Ojo No me la creo No da igual Sobrevivió Me da igual Sobrevivió el cerdo Perfecto Perfecto A lo mejor Los tengo que tener Aquí en el inventario Para Para llenarlos No lo sé Pero a lo mejor Sí Los tengo que tener Aquí abajo A ver Mira Como ven Yo soy un vampiro amistoso Solamente me alimento De su sangre Claro Pero no les mato ¿Sabes? A ver Mira que hay dos guerreros Este es un héroe A lo mejor Vengo por él Más tarde Luego vendré Por ti Amigo Ojo Cuidado Que hay un Un cazador A ver Los calamares También Les puedo chupar La sangre ¿O no? ¿O no? No No, no las bajo vida Pues vaya Ok, mira Ahí vacas Hijo de tu madre Espérate Me llevo la carne Perfecto Ok, aquí hay vacas Ok, ok, ok Bueno, de momento No voy a buscar Tanto las vacas Ah, no, sí Porque necesito Tengo trigo O sea Bueno, da igual Da igual También tengo zanahorios Ojo, aquí otro cerdito Ah, hombre Pero justamente Tiene que tener hambre ¿No? Vaya, vaya O sea, no quiero matar A los cerdos Los quiero dejar vivir Porque es que así Eh, se pueden procrear ¿Sabes? Y si procrean Pues entonces voy a tener Más comida Entre más comida tengan Eh, mejor me va a ir O sea, es como Un guarda para después ¿Sabes? A ver Entonces Eh, vamos Vamos a casa Y esperemos Que todo esté bien Como no esté bien Eh, voy a sufrir O sea Aquí hay una bruja Que me puede dar cosas Muerta Mira, me dio otros Dos botes más Ok, no peto No, ok No destruyo No destruyo Bueno Pero este sí va a destruir ¿Por qué los creepers Vienen hacia acá? O sea ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Por qué? Ok Todos están bien ¿No? Todos están vivos Sí Ok, a ver Entonces Eh Tengo vacas Ok Son Entonces ¿Cómo era? A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y algo ahí Se tiene que poner Ok Tengo madera No tengo madera No Sí tengo Madera y palos Entonces necesito Más vallas Ok Necesito también Dos puertas Tengo seis en total A ver Entonces aquí lo pongo ¿No? Efectivamente Y de ahí lo cierro Pero claro Es que no tengo madera Bueno Voy metiendo la sangre Perfecto Y ya se hizo de día Duermo Y bueno Yo creo que voy a hacer Una asada ¿Eh? Voy a hacer una asada Pero de piedra Pues lo único hecho De que como voy a tener Animales Tengo que alimentar ¿Sabes? Voy a hacer los cultivos Por aquí ¿Vamos a hacer? Ok Eso no lo tuve que haber quitado Y espérate Porque aquí voy a hacer agua infinita Voy a agarrar esta agua Lo pongo aquí Y ya estaría Agarro un cubo Abro por aquí Perfecto Yo creo que así Ya estaría bien ¿No? No Yo creo que un tercero más Perfecto Perfecto Y ya está Ahora solamente tengo que cosechar Y como tengo muchas semillas ¿Sabes? Pues es lo primero que voy a cosechar Ojo Tengo un segundo Voy a hacer un corte Ya volví chicos Y bueno Eh Aquí están Las 23 semillas Y encima tenemos Semillas de tomate Y semillas de chile ¿Y dónde dejamos la zanahoria? Aquí Entonces yo creo Que lo tenemos Bien gestionado de momento Es que ¿Qué es esta cosa? ¡Hostia! Que me mata Que me mata Que me mata Que me mata No le puedo matar ¿Qué es esto? Oh perdón por meterme contigo Lo siento Un wisp Perdóname Perdóname la vida Era mi intención Intentar matarte En realidad si la era Pero tranquilo A ver Yo no le voy a hacer nada A ese bicho Y si ese bicho no Entonces si yo no le hago nada A ese bicho A ese bicho no me hace nada Perfecto Y ahora A plantar A plantar Cedillo Las semillas normales Las tengo aquí Entonces El primero va a ser Las semillas normales Perfecto Lo segundo Van a ser las zanahorias Lo tercero A las semillas de tomate Ah bueno A lo mejor Ellos necesitan estar en En algo en específico Pero bueno Eso luego lo descubro A ver Entonces Voy a dejar las semillas de tomate Voy a agarrar esto Agarro el hacha A ver A ver Bueno 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 Eh Voy a agarrar el hacha Ok Bueno De una salen dos Perfecto Perfecto Y perfecto Ok chicos Entonces A lo mejor No voy a hacer nada De lo que quería hacer Pero por lo menos Tengo la granja Entonces Eh Ya con esta granquita Podemos empezar A subir de nivel Literalmente Vamos a empezar a subir Eh Muchos niveles Del vampirismo Entonces Ponemos aquí Esto Esto Y esto No Al revés Uno Y dos Perfecto Y las ponemos Y ya esta Ahora Cerramos Ponemos un cerdo Ponemos otro cerdo Y ponemos otro Ahora Tendría que poner alfombras Pero claro Ven Ahora Deja más huevos Que antes Ahora Los voy a reproducir Para que dejen más Y Los cerdos A ver Tengo huesos Para hacer polvo de hueso Debería tener Debería tener Huesos No Si Tengo polvo de hueso Y tengo entre huesos Esto es por lo Por lo del Biofósil este Perfecto What Ok a ver Eh Mira aquí tengo 18 más huesos Voy a usar todos Estos huesos Para hacer esto Y ya con esto Ya sabes Puedo hacer más zanahorias Ya que de momento Es lo que me urge Vamos A ver Mévete Vamos Cinco Ocho Perfecto Claro Es que yo no puedo comer Zanahorias Porque yo soy un vampiro Ya Bueno osea De poder poder De poder poder Puedo Sabes Pero osea Perfecto Eh Donde tengo Las semillas Ah las tengo aquí Joder Que susto Ok aquí voy a poner Más zanahorias Perfecto Y ahora tengo 17 zanahorias Y ya tengo Mucha de trigo Sabes Bueno 9 de trigo Entonces les voy a dar Zanahorias A los cerditos Voy a hacer Alfombras Para entrar A la zona De los De los Pollos Porque es que No quiero Entrar Sabes Porque osea Yo quiero tener Muchos pollos Pero tampoco Quiero que se me salgan Así que Quiero entrar Sin que ellos Tengan la oportunidad De salir No tengo No Bueno Claro es que Uff Está ahí No tengo nada Para hacer Alfombras No verdad No A ver Tengo que tener algo No Es de día Dormimos Y bueno chicos Vamos a utilizar La roca Que tenemos Y ya Para terminar Sabes Ok perfecto Vamos a usar esta roca Y ya Vamos a terminar El video A ver Entonces Ponemos esto acá Y esto acá Entonces Debería ser Dos Porque son Tres A ver Uno Dos Tres Si Entonces Debo poner Nada más Dos La cosa es De que no se Si me dará Uff Cuidado Espera Si me pico A ver Voy a poner Así Todo recto Así O sea Yo creo que así Lo hago más rápido Hombre Una león zombie Ok A esta león zombie Le podemos curar Pero no O sea No O si Es que no tengo nada No tengo nada Para hacer pociones Sabes Si tuviera A lo mejor Si la salvaría Pero es que no tengo Bueno pues mira Ya está Ya está Ahí Sabes Poquito a poquito Ya a lo mejor Chicos En el siguiente Video O a lo mejor Hago directo Sabes Termino ya esto O a lo mejor Ya se ha terminado Así que Bueno chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Soy SuperEdwin 2.0 Y bueno Les despido Y Adiós Ok 20 Se me voy a agarrar La narra de estos cerdos Perfecto Le pongo los frascos Ah que ya los tengo puestos Hasta el mini cerdo Ah que el cerdo No me da nada Ostras Oh pobrecito Ok Voy por Bueno Para despedir Antes de despedir chicos Voy por una vaca Ya luego le hago Los corrales Pero antes de despedir Necesito la vaca Para vivir Bueno Lo voy a buscar En el directo En el directo De mañana Así que Bueno chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Soy SuperEdwin 2.0 Y bueno Me despido Y adiós Hasta la próxima Hasta la próxima Proma Sube